Un invitado, ¿cómo describirlo? Indescriptible, en realidad indescriptible. Es profesor, maestro, filósofo, futbolista, dice él que fue futbolista, fue arquero de una selección brasilera que no recordamos. Está en pantalla cada rato y hace reír y pensar y soñar y ese experto en felicidad, por eso lo trajimos, porque acá los chilenos somos consumidores de la cosa más horrible, porque nos falta la felicidad. Don Eric Polhamer, amigo mío. Muchas gracias, Tomás. Por favor, te veo elegantísimo. Creo que es la primera vez. No tanto como usted. No tanto como usted. Oye, nos conocemos hace como 150 años, pero es la primera vez que te veo con chaqueta. Sí, es una cosa de loco. Fíjate que, aunque parezca que no, yo soy amante de las chaquetas bonitas. Sí, elegantísimas. Una centraría cubillo, una cosa de loco. Cubillo. Lógico. Y me diste este sombrero, elegantísimo también. A ver, deja ver el sombrero, está bonito. Está bonito. A Chupaya. ¿Sabes quién me lo obsequió? Permiso. Qué bien se ve. Ah, ¿cómo andamos? Verónica, ¿cómo se ve? Un aplauso, pero notable. Oye. Qué pinco. Por favor, quédese con el sombrero. No, 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 quédese con el sombrero, por favor. Oye, ¿y quién te regaló este sombrero tan bonito? Desde una tremenda historia. El gran, gran, maravillosísimo, rutilante, esplendente, fluido. Maradona. Ojalá, o sea, maradona. Pero rima, porque se llama Carlos Alzamora. Ah, Carlos Alzamora. ¿Sabes quién es Carlito Alzamora? ¿Puntero derecho a la selección colombiana? Lo fue, probablemente lo fue. Es el número ocho, el volante creativo del circo de Coco Legrán. Es el productor general. Y es amante de los sombreros y del buen vestir. Y me regaló esto. Lógico, fenomenal. Pero a ti te queda, pero ¿cierto, queridos amigos asistentes de producción? Tú tienes harto más pelo que yo y te lo dejas más generoso, más explosivo. Explosivo. Mira, el pelo es un problema. El pelo es un idioma. Es un idioma, es un lenguaje. Es un lenguaje. El que uno tenga, aunque tengan cuatro. Sí. Pero es un lenguaje. Sí, es un lenguaje. ¿Cómo tenías el pelo tú a los 18 años? ¿Cómo lo usabas? ¿Así como hoy? Fíjate que este tema sí que es interesante, el tema del pelo. Sí, por favor. Porque como estuve en un colegio tradicional, un hermoso colegio que lo amaré toda mi vida, uno tiene que amar su pasado con todos sus errores. Natural. Sería como no amar a sus padres, ¿cierto? Con todos sus errores. Ama tu pasado. Ok. Entonces, porque así amarás tu presente. Y ya estamos en una cosa más bien pedagógica. Sí, sí. En el Grange nos prohibían, en tercera preparatoria, usar el pelo hasta acá. Y yo usaba chasquilla. Qué increíble. Sí, sí. Qué increíble. Tanta moto se te voló. Se te voló. El tiempo todo se lo lleva. Obvio. Pero vamos... ¿Tú eras motoquiero, Erick? ¿No? ¿Eras motoquiero, no? Porque yo fui motoquiero y tanto pegar... Ciclitero. Ah, no. Ciclitero. Ah, ciclitero. 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 Sí, qué buena. A lo más que he llegado ha sido en bicicleta hasta La Serena. En bicicleta. Pero no es menor. Una leñano preciosa que me regaló mi bien amado padre, que en danza eterna viva. Qué lindo. Porque yo no digo que en paz descanse. ¿Por qué crees tú que yo no digo, querido Tomás? Porque es triste eso, ¿no? Porque... Digo yo. Sí, un poco que... Además que imagínate descansar eternamente en paz. Mucho. Mucho. Con ocho horas basta. Pero... Así que acelerar en bicicleta, ¿ah? Sí, un paseo, una maravilla. Cuando se podía, querido Tomás, andar, fluir en bicicleta, pedalear con el mayor de los deleites, porque había muy pocos automóviles. Eran los tiempos de tu gran amigo Papín Jara. Papín Jara. Rey de las Vizcachas. Rey de las Vizcachas. Y de la Norte Sur, ¿te acuerdas? Esas carreras impresionantes que duraron un mes. Qué bonitas eran esas carreras. Garáfulich. Garáful y Papín Jara. ¿Quién más había ahí? Claro. Garáfulich, Papín Jara. Y carreras de Arica, ¿hasta dónde era? Hasta Puerto Montt. Turismo carretera. Turismo carretera. Qué fabuloso. Métale piedrazo para atrás. De acuerdo a los relatores, los relatores... Era como un partido de fútbol. Va pasando por Copiapopa, Pin Jara, perseguido por Garáfulich aquí. Y uno se iba imaginando las escenas. Frente ahora a la playa de las cerraduras. Pasa los Garáfulich. Pero nos acordamos de dos nomás. Porque Garáfulich había varios otros. Pero es que uno se acuerda de los que ganaban. Oye, pidió unos autos que eran unos tremendos latones, pero el motor era así. Sí. ¿Eran de cuantos cilindros? No sé, pero dos. Pero de fin, los tiempos tenían un montón de latas. Qué manera de meterle soldadura. Los colores. No, pero era maravilla. Había poco... ¿Y te puedo hacer una pregunta? Oye, en ese tiempo era puro camino a tierra. ¿Tú te das cuenta el esfuerzo? Y con la pata a concho. Qué maravilla. Bravo. Eso es un guapo. Guapísimo. No como ahora que corren el pavimentado. ¿Por qué no has invitado a Papín Jara? ¿Está vivo? Marcelito Blasbandón. Sí, don Papín. Un gran saludo para Papín Jara. Obvio. Don Boris Garáfulich nos dejó ya en paz, descanse. Danza tenna vive. Danza tenna vive. Oye, pero volvamos... ¿En qué estábamos? Estábamos en el pelo. En el pelo. Tú tenías chasquilla en los 18 años. Y no nos dejaban... Me gusta eso. Ir cerrando windows. Sí, obvio. Eso es lo que yo manejo de manera flamante. Lo sé. Que se llama el discurso interrumpido. Exactamente. Lo tengo claro. Si te he visto varios viernes. Pero escúchame, ¿en qué se trata? De que tú... El discurso lineal, ¿cierto? Lo hablamos una vez en la radio. Sí, lógico. Está muy bien para discursos muy lógicos. Sí. Pero una lata. Una lata. Cuando tú lees a Vargas Llosa o García Márquez o Marcel Proust, la magia es el discurso interrumpido. Lógico. Te empiezas de la raíz, te vas por el tronco, te vas por muchas ramas, pero vuelves a la raíz. Y la raíz en este caso era la... En la parte de la 540. Era la raíz de la chasquilla. Lógico. Y mi padre, debido a que me dijeron, ya, no puedes andar con chasquilla. No, pero el granch, te matan ahí, te pegan con varillas o no sé. Era en los tiempos del caning. Sí, yo me acuerdo. Que después, que vino la gran película que denunció esos malustratos. If. If. Que significa si en inglés. Exactamente. Tremenda. Denunció los... Cine Normandie. Cine Normandie y tres películas, una gloria, una gloria. Por 100 pesos. Por 100 pesos. Lógico. 100, 200 pesos. Y veías tres... Yo vi ahí Cracató al Estejada. Lógico. Gran película. Yo vi ahí todas las películas de Lelouch, Truffaut, Godard, todo el cine francés. Fenomenal. Fellini, todos los ciclos por 100 pesos. Por Fellini. Con Mani incluido y Pulga. Fellini y Satiricón. Claro. Qué bueno Fellini, el neorrealismo italiano. Fenomenal. ¿Sabes qué? El neorrealismo italiano. Y después cerramos definitivamente el... Deberíamos terminar el programa con la chasquilla. Claro. Vengo un tema dedicado a la chasquilla. No, no estamos en la chasquilla. Nosotros dos hablamos de chasquilla. Los maestros chasquilla, las comunicaciones. Y bueno, tantas cosas que se pueden decir, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Hablamos del Congreso Nacional. Sí. A propósito de chasquilla. Vamos a terminar el tema de chasquilla al tiro porque se nos... Me hacía reír. Bueno, entonces, mi querido padre vino y dijo... ¿Qué? Mi padre era muy... Mi padre era de izquierda. Ya. Pero era aristocrático total. Lógico. La mejor combinación. Es un oxímoron. Un oxímoron. Una gran contradicción. Lógico. Entonces, tenía un discurso potentísimo. Entonces, a ver, ¿qué se han creído ustedes rotos de mierda? Así. De venir a insultar a mi hijo y decir que no voy a asistir a clases porque usa el pelo largo. Había visto algo más maravilloso que el pelo largo. Acaso nuestro señor Jesucristo, que era muy cristiano también, no usaba el pelo largo. ¿Qué tiene que ver el pelo con la inteligencia? Y ahí me adhería yo. Obvio. Sí, pues, mis... Lógico. Sí, pues, mis ladingles. El lading se llamaba a través. Mis amables. Sí, pues, mis ladingles. Ya te veo, ya sí. Sí, pues, mis... Tiene toda la razón mi papá. O sea, amables saco puro seis, siete. ¿Qué tiene que ver el pelo? ¿Verdad? ¿De verdad? ¿En geografía? ¿En inglés? ¿En gimnasia? En gimnasia, siete. Un siete, ¿ah? Una fiera va a darse vuelta carnero. Sí, matemática un dos. O sea, ¿qué tiene que ver el pelo? Ay, qué bien. Mire, si yo me corto el pelo, ¿voy a mejorar mis notas? No. Si me dejo largo, ¿voy a mejorar o peorar? Y me dejaron siempre usar el pelo largo. Mira, qué bueno. Fue una de las pocas excepciones. Sí, me imagino. Con otro personaje que hoy día realmente ha optado por la cordura, que le encuentro toda la razón de cortarse el pelo, que se parece mucho a ti. Sí, quiero ir. Y le vamos a mandar un gran saludo. Julio Seges. Verónica. Julio Seges, gran valor, también se parece. Sí, gran valor. Pero hay otro más parecido que tuviera que invitarlo, porque es presidente hoy en día del Grange. Ah, sí, ah. Claro. Y se llama, nada más ni nada menos, señoras y señores, que el magnífico Cornelio Westenet. ¡Jajaja! Sí, vámonos. No, 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 no. Ay, no. Alla noble side mismo. Gracias por ver el video.